Mi amor, llegó el día que tanto esperábamos. Me siento muy feliz, no sabes cuándo. Te lo quiero mucho, te quiero a ti y a tu esposa. Tu llegada a mi vida me ha vuelto la persona más feliz del mundo. Ahorita que te vi con tu vestido de novia, quedé impresionado. Te ves tan hermosa. Todavía no creo que vamos a subir al altar juntos. Y le agradezco a Dios por darme este momento tan especial. Quedará en mi mente para toda la vida. Senso y Francisca Isabel. Hemos escuchado la palabra de Dios que ilumina este acontecimiento que ustedes celebran. Cuando le pedimos a Dios que se nos conceda un sacramento o se realice un sacramento en la iglesia, Dios interviene en nuestra vida de manera muy particular. A través del sacramento del matrimonio les dará las gracias necesarias para su vida matrimonial. Y es un proyecto, al recibir este sacramento, se hace todo un proyecto de vida estable y perdurable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!